A paso firme avanza la construcción de la doble vía en Piyuco, en Puerto Montt, en una iniciativa que lidera el Ministerio de Duras Públicas y cuya inversión bordea los 13.000 millones de pesos. El sector es punto obligado para la diversión y el esparcimiento. De hecho, aquí está una de las principales playas de la ciudad, factores que no han quedado de lado para las autoridades que anunciaron que para la temporada estival estará habilitada. Lo que nosotros le pedimos a la empresa y coordinamos con la inspección fiscal fue que pudiéramos acelerar bastante el proceso del sector de la playa. Esto tiene un sentido en relación a que hay bastante comercio, hay universidades, hay mucha gente que viene en el verano, por lo tanto para nosotros era muy importante poder eliminar los paneles que teníamos, poder dejar los accesos a la playa para que el comercio no se viera más afectado de lo que también evidentemente se afecta cuando hay una construcción. El proyecto considera en este segundo tramo el desarrollo de un área de paseo costero que incluye miradores, áreas verdes, escaleras y rampas para la bajada a la playa. Asimismo, se considera un mejoramiento integral del mirador del barco. Queremos reconstruirlo, por eso también hoy día la Dirección de Arquitectura que nos va a poder asesorar en poder conservar este trabajo, este proyecto que se hizo hace muchos años atrás y que la gente también siente cierta identidad. Una doble calzada hasta el barquito, después vienen tres vías, también contempla ciclovías y por supuesto los miradores y áreas verdes para que la gente pueda también tener un lugar de esparcimiento y no tenga que viajar a otros lugares de la región para poder disfrutar también en cercanía al mar. Al igual que en el tramo inicial, aquí también se quitará terreno al mar. Esos muros están construidos a una profundidad superior a los dos metros, después tienen unas sábanas con bolones que permiten que haya una protección cuando hayan marejadas. También trae arriba en el sector del muro un corta ola y vamos a tener una altura superior al metro de lo que tenemos hoy día actualmente. Esta obra le cambiará la cara a Peyuco y a Puerto Montt, aseveró la autoridad sectorial al tiempo que pidió comprensión y paciencia a los conductores que deben transitar por una pista ante la ejecución de obras. Un proyecto que en materia vial vendrá a otorgar mejores condiciones de seguridad y en materia productiva será un aporte al desarrollo turístico de la comuna.